Están preparados para ver la faja, miren. ¿Qué? Está ya IQL, yo soy IQL. ¿Qué? Yo no sabía que yo era IQL, miren, me queda súper bien. Ok, déjenme bajar un poco la cámara. Miren. Pero sí, chicos, déjenme... No sé si lo pueden ver. Déjenme acomodármela un poquito más arriba. Mira, miren. La parte de atrás se ve así. Y la parte de adelante se ve así. ¡Me encantó! Me gustó, me gustó como... O sea, me aplana la parte del vientre. Ahorita estoy como un poco hinchada porque... No sé, estoy como... Estoy comiendo mucha bichuela, entonces... Muchos crano, entonces a veces como que me hincho. Así que... ¡Me encantó, chicas! ¡Guau! O sea, y es lo mejor de todo que es súper cómoda. En la parte de las piernas. Se siente súper, súper cómoda. Eso me encanta. Así que... Vamos a ver... Vamos a ver... De 1 al 10, pues un 10, amor. Me encantó. Enamoradísimo. Sí, vale la pena. ¡Guau! O sea, es súper cómoda. No me... O sea, en la parte de las piernas no me parte. Y en la parte del abdomen me reduce. No es que me comprima demasiado, pero sí siento como que se siente así como firme. Me encanta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!